¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos el día de hoy. Ya veo aquí a muchos conectados. Qué bueno. ¿Qué les pareció el webinar de ayer? Sin duda, el Valle de Guadalupe es un gran, gran, gran destino y estoy convencido que al pasajero que manden va a estar encantado. Pero bueno, voy a arrancar y saludo con muchísimo gusto a Raúl Muñoz, que se conecta desde Aguascalientes. Clau, gracias por conectarte desde Irapuato. También ya veo a Luzma, que se conecta desde Tlanepanto, Estado de México. Norma, qué bueno que te conectas desde Estampas Turísticas. Qué gusto. Sam, desde Salvatierra, Guanajuato. También veo a Ivette, que está conectada desde Querétaro. Veo a Héctor, muchas gracias. Solguita, gracias por conectarte. Y como bien saben, todo el equipo de Petra está conectado en las diferentes oficinas, en Guadalajara, en Monterrey, en México, Mérida. Y bueno, muy contentos para atenderlos. También saludo con mucho gusto a Claudelia, que ya está conectada. Sin duda, muy importante y siempre, siempre agradezco que nos acompañen todos los amigos de Facebook. Gracias a todos los amigos que se conectan día a día en Facebook, que para nosotros es muy, muy importante. Veo aquí a los amigos de Mayer Travel. Qué gusto, qué gusto tenerlos. Me da mucho gusto que nos sigan acompañando desde, pues ya, 42 semanas, 42 semanas. En 10 semanas habremos cumplido un año, imagínense. Qué padre, pero bueno, muy contento de estar con ustedes. También veo a Irene Cruz. Muchas gracias por acompañarnos. A Viajes Jalietza, gracias. Me da mucho gusto. Viatori, gracias desde San Luis Potosí. Jaciel, gracias. Yo sé que estás feliz y vas a estar muy contento con este destino. Sin duda, ya hemos tenido a Ecuador como destino, pero hoy vamos a ver un Ecuador en We're Experiences by Petra, que estoy convencido que les va a encantar. Gracias por acompañarnos. Lupita también. Lupita Chaúl, gracias. No había podido conectarnos. Sí, ya te habíamos extrañado. Pero qué bueno que ya llegaste hoy con nosotros y estás listísima y puesta. Maribel, gracias por conectarte. También me da mucho gusto. A Carla Granados, gracias siempre por estar con nosotros. Erika Castaños también desde Metepec. Me da mucho gusto. Alma Rosa, gracias por conectarte desde León, Alma Rosa. ¿No? Sí, aquí ya te había visto. Leticia, gracias por estar con nosotros de Mayer Travel. Buenos días, Silvia, desde San Luis Potosí. Y bueno, hoy estamos preparados y listísimos para este webinar. Si me permiten. Saludo también con mucho gusto a Lourdes García. Gracias, excelente día para todos. A Roberto. Y también saludo con mucho gusto a Leidy, que se conecta desde Mérida. Qué gusto verte, Leidy. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya estamos a segundos de arrancar el panel del webinar del día de hoy. Estoy convencido que se van a quedar con muchas ganas de ofrecer este servicio. Ojo. Y también de irlo a conocer. Es un destino que, obviamente, respetando todo lo que se tiene que hacer, hemos podido estar sacando pasajeros a Ecuador. Y es por eso que también era parte de lo que teníamos pensado con Ofelia para poderlo organizar. Si me permiten, les voy a leer la introducción que les hicimos el día de hoy. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio virtual en una cita que reúne a los apasionados del turismo. A nombre de Petra, que llevamos caminando juntos con ustedes desde 1968 y de We're Experiences by Petra, queremos agradecer su sintonía que nos impulsa a seguir descubriendo el mundo. Como bien saben, y muy importante, impulsamos la campaña Compra con tu agente de viajes, tu asesor experto, para destacar nuestro papel como la puerta de entrada a la industria de la hospitalidad. Gracias a su experiencia y capacitación, vamos a viajar. Hoy es miércoles de We're Experiences by Petra y gracias a la guía experta de Ofelia, nos dirigiremos hacia el sur de nuestro continente en un viaje para descubrir los atractivos que tienen para nosotros Ecuador e Islas Galápagos. El país posee numerosas maravillas. Arquitectura colonial, pintorescas, aldeas quechuas, selva amazónica e imponentes cumbres andaldinas. En los centros históricos de Quito y Cuenca pueden verse preciosas plazas, iglesias y monasterios del siglo XVII. Se puede disfrutar de sus calles empedradas entre joyas arquitectónicas de la era colonial española. Fuera de la ciudad hay aldeas andinas, célebres por sus coloridas telas y sus mercados. Emprender una caminata por los Andes es entrar a un mosaico de aldeas, arroyos y campos sobrevolados por los cóndores. Los paisajes son ideales para ir en bicicleta de montaña, montar a caballo o hacer excursiones entre las aldeas. Existen otros lugares que ofrecen aventuras iguales de atractivas, como practicar surf en las exigentes rompeolas del Pacífico o hacer rafting en los ríos de aguas bravas de clase V. Observar la naturaleza de la selva amazónica es una de las experiencias únicas. Hay que adentrarse en ríos y senderos forestales en busca de monos, perezosos, tucanes y delfines de río. El antiplano ecuatoriano ofrece haciendas históricas, poblaciones tranquilas e interposas como Vilcabamba y pontorescos pueblos como antiguas minas de oro, así su zaruma. La isla Galápago es uno de los destinos más reconocidos en el mundo, que ofrece una experiencia única, claramente con la naturaleza. Este remoto archipiélago era conocido por los primeros exploradores como las Islas Encantadas. Los paisajes volcánicos son un imán. Ay, son un imán para los amantes de la naturaleza. Ahí pueden verse cara a cara enormes tortugas, huindizas, iguanas marinas, el único lagarto acuático del mundo, leones marinos, alcatraces patiazules y toda una legión de especies terrestres y acuáticas. Los atractivos turísticos que se desarrollan en este destino están amparados bajo un modelo de ecoturismo. Y como ya vieron, estoy muy contento de tener a Ofelia el día de hoy, a que les haga esta presentación. Ofelia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes ya. Ofelia. Ofelia. Algo aquí pasó que uno ve a Ofelia. Aquí estoy. Listo. Ya me fui. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos. Bienvenido, Ofelia, y vamos con todo. Vámonos con todo. Bueno, pues hoy es día de World Experiences, como decía Roberto, y pues bueno, con estos maravillosos patrimonios de la humanidad que tiene Quito y Cuenca en particular, vamos a arrancar. Ecuador al estilo de World Experiences. Pues bueno, vamos a ver qué les tengo por aquí. Pues antes que nada vamos a platicar un poco de la bandera. Quiero decirles que la bandera es similar a la de Colombia y a la de Venezuela. Y pues bueno, el amarillo lo que representa es al oro y también la parte del sol y las riquezas que tiene un país en este caso. El azul representa el océano y los claros y limpios cielos que tiene la zona ecuatoriana. Y el rojo es la sangre de los héroes que les dieron patria y libertad. Curiosamente, la bandera también está vinculada, también si se fijan, tiene una palma y tiene también de ese lado los laureles. Pues esto representa evidentemente las pérdidas del lado de la palma y los laureles, los momentos de gloria. También curiosamente, esta bandera aquí, si se fijan, tiene cuatro signos zodiacales. Y esto es muy peculiar porque tiene el signo de Aries, de Tauro, de Géminis y de Cáncer. Porque esos periodos entre marzo a mayo, históricamente para ellos en 1845, fueron muy importantes. Entonces, pues bueno, acá tenemos el río Guayas y por detrás tenemos el volcán El Cotopaxi, que es uno de mis favoritos. Y pues bueno, acá están nuestros maravillosos mapas que nos ayudan a ubicarnos en todo este escenario de dónde estamos, en qué parte estamos. Aunque estamos en América del Sur, pues bueno, realmente estamos bastante al norte. Que vean los vecinos que tiene, como puede ser Perú, la parte de Colombia por este lado. Y toda esta zona es sumamente interesante también. Acá hicimos un zoom con el tema de Galápagos, porque bueno, como ven, las islas Galápagos son varias. No todas se pueden visitar. Y pues bueno, vamos a adentrarnos un poco en este destino también, que es súper importante. Ubiquen, por favor, muchísimo este sitio que estoy marcando con mi rato, que es Puerto Ayora, que es uno de los principales. Valtra también es un lugar por donde llegamos a entrar. Y pues la isla de Isabela, Santa Cruz, también tenemos por acá San Cristóbal. En fin, vamos a platicar de las partes que son visitables. Y pues bueno, Ecuador utiliza como moneda el dólar estadounidense, su capital es Quito. Están prácticamente con el mismo horario que nosotros, pero hay que recordar que las estaciones están invertidas. Entonces ahorita tienen, por ejemplo, una hora más. El voltaje 120-60, la clavija es exactamente la misma que conocemos y utilizamos nosotros acá, si es que no tenemos mayor problema, tienen casi 18 millones de habitantes y 256.370 kilómetros cuadrados. Se habla el español o castellano. Y pues bueno, como sucede en toda América Latina, hay variantes y fluctuaciones en las palabras, pero siempre nos podemos dar a entender. Eso es lo más maravilloso que hay de cómo nos podemos comunicar. Y el código de llamadas C593. Y el pueblo ecuatoriano es un pueblo sumamente religioso y predomina la religión católica. Y pues acá hicimos un pequeño collage con varias fotos y escenarios del Ecuador. Y pues bueno, galardonados por World Experience Spite Beta. Aquí estamos para ustedes. Y se dice que Ecuador está regido por cuatro mundos diferentes porque son completamente diferentes. Las Galápagos, la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía. Así es como el día de hoy vamos a platicar nuestra presentación hablando de estas cuatro zonas, Galápagos, la costa del Pacífico, Andes y Amazonía. 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 ¿Cuándo es la mejor época para viajar? Pero de cualquier manera, ahorita en abril, bueno, a partir, yo diría, ¿qué les puedo decir? Todo momento en el que vayan, todo va a depender de qué quieran hacer, de mayo a noviembre es una extraordinaria época, todo va, reitero, según la zona y la región a la que vayamos, pero créanme que vayan cuando vayan, incluso recibir la lluvia del cielo maravillosa en cualquier lugar es maravilloso, muchísimas veces. Y pues bueno, hay muchísimas razones para visitar Ecuador y la verdad es que bueno, está la mitad del mundo, es pequeño, es súper diverso, por eso se dice de estos cuatro mundos, son muy diferentes sus regiones, la diversidad cultural que tiene la parte ancestral, la riqueza patrimonial, saber que Quito fue nombrada la primera ciudad en ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO, toda la Unesco, toda la riqueza marina y biológica que tiene, grandes paisajes, una diversidad gastronómica que a lo mejor no esperaban, que vamos a conocer también. Y realmente es un país que no tiene un turismo masivo de lo más conocido, yo sé que es Galápagos, pero es un oasis y un vergel el estar por ahí y a los que ya viajaron muchísimas zonas, pues tienen algo nuevo y diferente. Acá tenemos parte de lo que se denomina los tesoros del Ecuador. Este mapa me gusta mucho porque nos ayuda a ubicarnos de buena parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, justamente tenemos la zona de Guayaquil, la isla de la Plata y la parte de Manta en toda esta zona de aquí que vamos a platicar. La parte de la sierra que vamos a hacer, la parte de Quito, Otavalo, pues la Antizana, hablar del Cotopaxi, la zona de baños, Incaprica, que van a ver que es maravillosa esta ruina que tienen ellos y pues bueno, la zona de Cuenca, también vamos a hablar del mito, de los sombreros y la zona de la Amazonía y bueno, Yasuni es un parque nacional increíble y por supuesto, las Galápagos, que son súper famosas, acá están enlistadas algunas de ellas, de las islas, Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Bartolomé, Simul, las plazas, Santa Fe y Pinzo, que son, cada una tiene sus características, pero ahí vamos a platicar. Esta es la típica imagen de Bartolomé, es una foto espectacular, súper conocida de lo que viene siendo el paisaje que te da Bartolomé y pues bueno, evidentemente los leones marinos, que pueden ser muy curiosos y divertidos, esto es parte de los escenarios que se visitan el Ecuador, van a tener los encuentros, aquellos que bucean también van a ser muy felices, los piqueros de patas azules y también hay unos con patas rojas que son muy divertidos, también es parte de lo que van a ver y acá tenemos un maravilloso bosque nuboso y pues sus lagunas y la parte que vamos a encontrar también de la zona volcánica, les voy a platicar también de lo que se llama la avenida de los volcanes, que son más de 70 volcanes a lo largo de 300 kilómetros, pues este bosque nuboso justamente ha sido nombrado, nombrado Mindo, como el mejor sitio en el mundo para avistamiento de aves, mariposas y colibrías, si no sabían, pues bueno, esto acaba de salir, es una de las noticias que tenemos y pues esta es una imagen típica central en Quito con la Virgen del Panecillo que está acá al fondo, pero acá pusimos una foto un poco más cerca y clásico la Basílica de Uboto Nacional, tenemos muchas iglesias de tipo gótico, van a ver incluso una inconclusa porque pesaban muchísimo las cúpulas que ahora les platico, esta es la laguna de Cuicocha que pues es todo un efecto maravilloso el que tiene y el maravilloso Cotopaxi con sus 5.987 metros y este sitio que si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, curiosamente a veces luego cuando mandamos la invitación me hacen algunas preguntas y pues bueno, justamente de acá surge esta pregunta, ¿para dónde gira el agua? ¿Cuándo se va? Pues bueno, existe un efecto que se llama el Coriolis y contrarreloj va en el hemisferio norte y a favor del reloj en el hemisferio sur y la pregunta sería ¿y cómo se va en el pleno Ecuador? Pues se dice que se va sin movimiento, que se va como tal, que así se va, la verdad es que yo no hice atención a este tipo de cosas cuando estuve por ahí pero pues bueno, surgen estas preguntas y tenemos que darles la respuesta. Vamos a platicar como hemos estado haciendo en estas nuevas emisiones del 2021 con programas específicos para que ustedes sepan qué le pueden ofrecer a sus pasajeros. Y acá tenemos un programa que se llama El Sur de Ecuador y Galápagos que es bastante largo porque son dos semanas y créanme que amerita Ecuador el que lo visiten todo este tiempo. Y pues bueno, si llegamos por Guayaquil, pues al ser recibidos en Guayaquil vamos a visitar los principales sitios de interés, entre ellos el Parque Centenario, el Templo Mazónico, el Mercado Indio, el Parque de la Iguana, la Catedral del Malecón y la Plaza Cívica, para después irnos hacia Cuenca. Después de que estemos en Guayaquil, a lo mejor nos interesa ir hacia Cuenca. Y pues bueno, al visitar Cuenca y ir teniendo estos recorridos, se pasa por el río Tomebamba y también se visita el centro de la ciudad, está la Catedral Nueva, el Parque Calderón, la Plaza Principal, el Monasterio del Carmen, de la Asunción, el Monumento del Rollo del Vecino, en todo este tipo de detalles. Y miren qué maravilla, la verdad es que estas cúpulas son realmente maravillosas, son muy, muy lindas. Y pues a lo mejor en la tarde quieren ir al Valle de Gualaseo y pues almorzar desde aquí y visitar la ciudad de Chordelé, que es muy famosa por las joyas de filigrana. Y también entre parte de lo que hay que visitar cuando vamos justamente de Cuenca a Engapirca y luego hacia Río Bamba, visitar antes la Catedral de San Francisco, que está en la zona de Azogués. Y pues bueno, es toda una belleza. Estas fotos realmente me parecen espectaculares al atardecer, como el sol nos permite tener todo un lujo y maravilla. Y una de estas maravillas que a mí me gusta muchísimo es la iglesia en Biblia. Y justamente cuando subes a esta zona tienes toda una vista de lo que viene siendo el Valle de Burgay. Y la verdad es que es todo un deleite esta parte. Ahora, uno de los mitos. Los sombreros Panamá. Ok, para empezar, me corregiría mi queridísima amiga Ana, que es ecuatoriana, y me diría, no son sombreros Panamá, son sombreros de paja toquilla, que en realidad acá estamos viendo en la zona de Sistig, que es una de las zonas en las que lo hacen, también en la zona de Manta, son zonas tradicionales. Acá tenemos a una chola que tiene puesto justamente el sombrero. Y si se fijan, miren su falda bordada. La verdad es que son súper bellas sus faldas. Y pues bueno, ¿cómo surge todo esto? Pues llegaban en la costa de Manta, como decía yo, que también hacen los sombreros. Los estaban haciendo los sombreros y en algún momento vinieron las embarcaciones. No sabían bien cómo darles a veces el terminado y se los llevaron. Estaban construyendo el canal de Panamá y estuvieron llevando sombreros justamente hacia Panamá. Y en algún momento llegó el señor Roosevelt, el presidente Roosevelt, y le regalaron un sombrero y él se lo puso muy coqueto y dijo, I now have my Panama hat. Y él fue el que en realidad los bautizó como sombreros Panamá, pero no son de Panamá, son ecuatorianos. Y hay sombreros de todas las clases, de todos los tipos y de todos los costos, según lo que uno quiera invertir. Ahora, Ingapirca. Ingapirca está al sur del Ecuador y es un templo dedicado al sol. Y pues los incas se equivocaron y pensaron que aquí era donde estaba la mitad del mundo y no en Cusco, que Cusco originalmente se llamaba Cosco. ¿Y qué es lo que sucede? Acá les puse una foto de la puerta de la entrada. Y pues nada, que aquí es en realidad en donde es la mitad del mundo. Y pues bueno, esa es una de las mitos o de las leyendas que tengo para el día de hoy. Si seguimos en nuestro recorrido, pues una vez que antes de continuar hacia Río Bamba, pues disfrutamos. Y después del desayuno, pues hay que visitar el Pailón del Diablo. Ahí también me van a encontrarlas como las Cataratas o Cascadas del Diablo, pero pues también me harían una corrección que se llama el Pailón del Diablo. Si se fijan, tiene muchísimas escaleras, estas fuentes de agua que tienen bastante, bastante fuerza. Y pues si seguimos en nuestro camino, vamos a llegar a la fascinante Avenida de los Volcanes, donde nos podemos maravillar con picos nevados, vistas realmente pintorescas, pueblos con mercados antes de llegar a Quito. Y pues como les decía, hay más de 70 volcanes en este recorrido, en menos de 700 kilómetros. ¿Y quién bautizó esta zona? Pues el explorador Alexander von Humboldt. En 1812, él es quien le dio este nombre. Y pues si continuamos, vamos a poder ver en lo que parte de la Avenida de los Volcanes está esta laguna de Quilota, que realmente, vean el tono del agua, es espectacular. Esta laguna es sumamente bella. Y acá tenemos al Cotopaxi, que es uno de mis volcanes favoritos. Y pues miren estos paisajes y estas flores son maravillosos, pero como me diría alguien, el Chimborazo es muy celoso. Entonces, no nada más podemos platicar del Cotopaxi, tenemos que hablar del Chimborazo. Y acá tenemos algunos guanacos que andan ahí de curiosos al pie de la montaña. Pues antes se utilizaba justamente el que al pasar se pasaba por la zona de las figuras de Mazatán. Ahora la carretera panamericana ya no entra tanto a estos pequeños poblados donde están las figuras de Mazatán. Pero también tenemos que hablar de otro sitio que está, pues, desde Quito se puede ir o en el camino visitar el mercado de Otavalo. Y pues son muy famosos los textiles justamente en esta región y las artesanías. Ellos son buenísimos para negociar. Y aquí, en este lado, les estoy mostrando con el mouse lo que es una ayahuma. Ayahuma es como un gorro, una máscara que te pones tejida, que evidentemente si hace frío te va a cubrir muy bien. Pero lo que representa la ayahuma, que además tiene como muchos deditos o cornitos arriba que parece como serpiente, es el pasado y el futuro. Pero aquí, ahora, representa este sombrero, máscara, no sé cómo denominarlo porque en realidad este la pones y queda como sombrero, pero te tapa la cara, que es una máscara. La ayahuma, pues, en realidad, lo que tiene es que te conecta con toda esta parte de la dualidad, que es maravillosa. Y pues en nuestro viaje, después lo que les sugerimos, después de estar en Quito, que ya vimos varias imágenes de Quito, es viajar hacia las Islas Galápagos y en este caso, pues bueno, varias maneras de visitar Galápagos. Una es por tierra, otra es haciendo una cosa que es el island hopper o island hopping y otra manera es evidentemente a través de yates o de cruceros. Y pues acá, si abordan un crucero, que podría ser a lo mejor el Grace, empezar a hacer un recorrido fascinante por las islas y en este caso, la primera parada es la Isla de Lobos, conocida como la Isla León Marino y aquí se puede hacer snorkel, se puede nadar entre esta colonia juguetona y también ver Kicker Rock y obviamente tomar un cóctel después de descansar. También podemos ir hacia la Isla Española y pues bueno, en la Isla Española, también conocida como Hood, se puede visitar Punta Suárez, berihuanas, mariposas, piqueros enmascarados y de patas azules, albatros, en fin, hay una gran variedad de aves y hay que visitar Gardner Bay, es una hermosa playa de arena blanca y pues también está la Punta Cormorant, que a mí me gusta muchísimo por el tono rojo, rojo, rojo que tiene la arena, la verdad es que me parece sumamente lindo e interesante esta zona, aquí se me fue la Punta Cormorant, otra imagen que están aquí descansando y tomando sol y en la Punta Cormorant también es muy famosa porque hay una laguna salada y llegan muchísimas aves zancudas, ¿cuáles son las aves zancudas? Pues hay varias, todas aquellas aves que con todo respeto tienen, perdón, no en términos biológicos pero descriptivos, las patas largas y flacas, pues esas se les denominan patas aves zancudas, como pudieran ser las garzas, pudieran ser algunos de los flamingos, también pudieran ser avestruces, en fin, todo este tipo de aves que son toda una maravilla. Y evidentemente estar en Galápagos implica el conocer o el ver a las tortugas, los biólogos hacen investigaciones sumamente detalladas, pero hay tortugas hoy día, digamos desde 50 años, el promedio suele ser 150 y algunas hasta de 250 años. Pero bueno, otra de las islas y de las regiones que se puede visitar es evidentemente la isla de la Rábida y la isla de Santiago y pues es algo importante que me brinqué acá, perdón, cuando la gente está en Santa Cruz, que generalmente es en donde ven también luego las tortugas, se visita la estación científica de Charles Darwin en Puerto Ayora y pues bueno, ahí hay ahora una tortuga que fue muy famosa que se llamaba Lonesome George, que ya murió, y pues se puede ver también los cráteres gemelos en esta región y otra de las islas, como les decía, es la Rábida y las islas de Santiago y pues bueno, aquí se puede ver pingüinos de Galápagos, hacer esnorque, tener encuentros con los leones marinos y con los pingüinos es muy divertido. También tenemos la isla de Bartolomé y la isla Seymour al norte, también como decía la isla de Santa Cruz, esta sería una ave zancuda, como vemos aquí por las patitas flacas y pues de esta manera, después de concluir en Galápagos, podríamos regresar a casa y concluiría este maravilloso viaje y este itinerario que vimos. Tenemos una gran ventaja desde México porque tenemos vuelos directos a Quito, entonces la verdad es que esto es increíble. Y ahora vamos a hacer otro programa, vamos a ver otro programa, este programa es Amazonía y los Andes, estamos hablando de Siete Noches y pues bueno, al hacer Siete Noches, vamos a ir viendo parte de lo que vamos a descubrir. Pues en Trama, si viéramos un mapa, estaríamos haciendo toda la parte central, como les dije, porque estamos hablando justamente de la parte de la Amazonía y de los Andes y pues bueno, podemos llegar a Quito y después de Quito ir a Misahualí. Misahualí es un eco-lodge y podemos empezar a tener contacto con la Amazonía y tener caminatas, avistamiento de la fauna, visitar las comunidades indígenas, ver orquídeas y es como parte de lo que generalmente tenemos. Vamos a avanzar un poco, aquí tenemos algunos tigrillos, también tienen algunos animales zoológicos, entre comillas, porque son más bien centros de rehabilitación de algunos animales también que llegan a tener en esta zona. Y acá les hice un collage con muchísimas fotos de los diferentes animales que podemos llegar a ver, los colibríes siempre están presentes, pues tenemos guacamayas, tenemos monos, tenemos un poco de todo. Es parte del encanto de la Amazonía y por supuesto las piraguas o las canoas y hacer todos estos recorridos para poder observar esta maravilla. Aquí he puesto esta nota porque este no es el Cotopaxi, es el reventador y bueno, esto es parte, como les decía, de las imágenes que podemos encontrar justamente en la Amazonía al hacer este recorrido, hacer rafting. Hay zonas más intensas, no les voy a decir que son rápidos nivel 5, pero también tenemos la posibilidad de hacer tirolesa, escalada, tener encuentros, como decía yo, con los indígenas e incluso, bueno, aquellos que no conocen el cacao, pues esto que ven es un fruto del cacao sumamente grande y aprender a hacer y a cocinar cosas justamente con las culturas locales. Y después de Misahualí, ¿por qué no? Vámonos a la región de Puyo y después a Baños. Y pues Puyo tiene un jardín botánico con orquídeas maravilloso y ellos dicen que aquí estás en el verdadero tropical húmedo, tienen gran variedad de orquídeas y plantas endémicas de la zona y pues bueno, justamente también hay algunos que dicen que es el mejor jardín botánico del mundo. Yo he estado en varios jardines botánicos y hasta la fecha el que más me sigue gustando no es como tal un jardín, sino varios jardines que son los jardines de la reina a las afueras de Londres, pero siempre estar en contacto con la naturaleza y respirar y estar con las plantas nos refresca y más después de lo que hemos estado viviendo. Y aquí, después de estar en esta zona, vámonos a la región, por favor, de Baños. Y en la región de Baños, pues bueno, está este columpio que es famosísimo. Todos estos puentes, vean, para poder hacer justamente muchísimo de aventura. Y de aquí, después justamente, hacia ir hacia Río Bamba, tenemos que pasar por el Pailón del Diablo, que ya les había presentado también en el otro programa, que lo pudieron ver, y pues desde aquí ir justamente a la Reserva del Chimborazo. Ahora, aquí hay un factor muy, muy importante. Vean cómo están los guanacos. Evidentemente son zonas frías. Acá tenemos la base de la laguna de Quilotoa. Y acá, ¿cómo es el tema? Pues tú bajas de esto del paisaje, pero a lo mejor después dices, ya no quiero más. Entonces, el ascenso lo puedes hacer en burrito. Acá tenemos justamente otros guanacos que están aquí a la orilla de la laguna, que es sumamente interesante. Los tonos que tiene Quilotoa, la verdad es que son toda una belleza. Y pues después llegamos a Quito. Y al llegar a Quito, pues hay que dedicarle un tiempo para visitar todo lo que viene siendo el Quito colonial. Recuerden que les dije que fue declarada Patrimonio de la UNESCO. Y pues también fue fundada en 1534. En 1978 fue cuando se le declaró Patrimonio de la UNESCO. Está la iglesia y el convento de Santo Domingo. Está la famosa calle de la Ronda, que es un tanto rosada y una de las más antiguas que tiene la ciudad para hacer toda la parte colonial. Evidentemente, mirar el panecillo, que ya vimos a la Virgen del Panecillo hace rato. Y pues este sería otro de los recorridos que podemos hacer y que visitar. Ahora les voy a platicar del Island Hopping. A mí me gusta muchísimo. Creo que ya no voy teniendo la edad para andar brincoteando tanto, pero de cualquier manera vamos a ver lo que viene siendo el Island Hopping con seis noches. Y pues bueno, si llegamos justamente nuevamente a Guayaquil, acá les he puesto otro escenario de cómo sería Guayaquil y de visitar justamente Guayaquil, de Guayaquil o de Quito. A veces hay vuelos que hacen escala en Guayaquil para ir hacia las Galápagos o de lo contrario, a veces desde Quito podemos encontrar, no siempre, vuelos directos para ir a Galápagos. Y pues una vez que estamos en Guayaquil, nos vamos a ir a las Galápagos. ¿Para qué? Para visitar la isla de Isabela. Llegamos a Báltara, ahí volamos y en un bote o en un vuelo doméstico vamos a la isla de Isabela y hacemos una excursión por el día. Y pues desde esta isla de Isabela, además de disfrutar de toda la parte del snorker, visitar la zona del volcán de Sierra Negra, también ver la parte de las tintoreras y por supuesto el muro de las lágrimas que ahora les voy a contar. Este es el islote de las tintoreras, que es pequeño, pero bueno, aquí también se puede hacer justamente el buceo para poder tener un encuentro con las tintoreras. Y pues se puede hacer todo este paseo para ver los arrecifes, los islotes, todo lo que es este sendero costero, vamos a caminarlo para llegar a lo que es el muro de las lágrimas, que está entre una zona alta. Ahora, ¿qué fue el muro de las lágrimas? Pues en el muro de las lágrimas hubo una prisión, digamos tipo Alcatraz. En 1959, gracias a Dios, dejó de ser prisión. Pero aquí le denominan a esta parte el muro de las lágrimas porque ponían a los presos a que hicieran el muro y aunque se cayera o aunque lo tiraran, lo hacían que los volvieran a construir. También hubo aquí, se dice, que varios presos políticos y pues bueno, todas las prisiones tienen sus historias negras. No importa en qué parte, no importa si es Lecumberri, no importa si estamos hablando en Ushuaia, no importa en cualquier lugar del mundo. La verdad es que a veces tenemos historias, no precisamente las más lindas. Y pues bueno, esta imagen sí es muy linda y es muy tradicional el ver esta imagen de ver a la tortuga en el muro de las lágrimas y hoy día cómo se ha transformado también en algo diferente. Pero bueno, y tenemos que seguir buscando pinzones, palomas, zancos, patos, flamencos, garzas y evidentemente las tortugas gigantes. Y ahora nos vamos hacia Seymour. ¿Por qué no ir hacia la zona de Seymour? Y acá tenemos una maravillosa Seymour Norte para tener una fragata. Ahora, hay quienes dicen que es fragata, otros dicen que es fragata. No importa cómo la encuentren, pero vean cómo es el pecho rojo, rojo, rojo que realmente lo infla esta ave y es maravilloso todo el encuentro que podemos tener en estas islas. Y evidentemente estar en Galápagos y no haber visto una iguana pues también es de alguna manera imperdonable si no estuviste en Galápagos también. Y pues bueno, también nuevamente leones marinos, lobos marinos y los piqueros de patas azules que ya vieron. Ahora, esta iguana es marina mientras que esta, vean el tono, es una iguana de tierra. Por estas, incluso ahí se dice que hay unas iguanas que se llaman iguanas de Santa Fe que son obviamente de la isla de Santa Fe y hay especies de pelícanos y normalmente piqueros e incluso un halcón de Galápagos que se puede ver. Acá tenemos a nuestros queridísimos amigos que están tomando el sol tranquilamente en Santa Fe y pues también hay que ir hacia Bartolomé. Esta es otra imagen de Bartolomé como la otra que les enseñé hace rato que es clásica y embarcarse en una navegación a lo largo de toda esta zona para ver delfines, ballenas, la roca del pináculo justamente y que está inclinada, la playa dorada de Bartolomé y los campos de lava de la isla de Santiago. Después vamos a Plaza Sur a experimentar el buceo, la natación en la Punta Carrión y antes de navegar la isla Plaza Sur pues que tiene muchos cachorros de leones marinos, leones marinos alfa, hay iguanas, también terrestres, hay muchos cangrejos rojos como el que vieron y pinzones de Darwin y pues también tenemos que ir a una zona que se llama Tortuga Bay que está en Playa Brava y aquí es un sitio de anidación estacional para las tortugas marinas verdes y Playa Manza es una cala que está entre manglares naturales y podemos ir a nadar, hacer snorkel, rimar, hacer kayak, visitar obviamente la estación de Charles Darwin y pues estas icónicas tortugas gigantes. Pues ese sería otro de los itinerarios que yo les propongo que pueden ofrecer y obviamente aunque diga Roberto que como los quiero pues sí los quiero porque además surgieron de estos webinars tenemos los viajes gastronómicos y pues vamos a empezar con esta maravilla porque ¿qué vamos a hacer con los viajes gastronómicos? El viaje gastronómico de Ecuador pues tener los sabores de los cuatro mundos en un recorrido espectacular. Estos gastronómicos de Sudamérica que gracias a ustedes surgieron en los webinars porque nos los empezaron a pedir y aquí vamos a visitar Quito, Otavalo, Zuleta, Las Galápagos y también Guayaquil. Vamos a hacer la isla de Santa Cruz y la isla de Isabela y pues bueno obviamente tenemos que iniciar por Quito y como vamos en un viaje gastronómico pues justamente les decía yo tenemos que poner los sabores exóticos de Ecuador y vamos a ver cómo nos acompaña el sabor en Ecuador. ¡Gracias! 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 Y pues bueno esta ciudad que es sumamente importante y que su centro histórico como decía yo antes es un tesoro realmente colonial y nuevamente reitero la parte de la UNESCO y pues tenemos que tener un taller de cocina porque tenemos acá la parte de los sabores y los colores que es obligada y también tenemos que ir a Otavalo por supuesto que tenemos que ir a Otavalo en nuestro viaje gastronómico y además de conocer estas etnias y estos tejidos y ver cómo van preparando todo en los diferentes telares conocer este mercado pues es maravilloso y conocer a este hombre maravilloso Miguel Abrango que está en el pueblo de Agato pues para que nos enseñe todo alrededor de lo que ellos realizan y sus tramados como realmente los tienen en la mente no están siguiendo patrones y cómo es que ellos de lo que tienen aquí lo van plasmando con los hilos y hacen cosas maravillosas y todos los motivos y patrones que van haciendo elaborados por su familia pues también tenemos una visita a lo que se llama la Hacienda de Zuleta hay que hacer una excursión a la fábrica de queso de la Hacienda de Zuleta y pues bueno esta Hacienda es parte de lo que vamos a recorrer en este viaje maravilloso y por supuesto pocos malos ratos nunca malos gustos tenemos que comer súper súper bien y después de Zuleta vamos a regresar a Quito para que nos alojemos aquí a lo mejor en el Polo Clobo en el Ila o en no sé en cualquiera en el palacio en alguno de los hoteles que hay en Quito que luego platicamos más de ellos ¿para qué? para volar a Galápagos y pues bueno al volar a Galápagos nuevamente reitero vamos a volar por ejemplo en este caso a Baltra y a partir de Baltra que va a ser nuestra puerta de entrada pues está ahora ¿a qué distancia están las Galápagos? casi mil kilómetros 970 kilómetros es más o menos lo que se dice las Galápagos son de origen volcánico y pues bueno hay que ver la flora y la fauna endémica que tienen única justamente en el mundo y pues bueno vamos a ser recibidos en una sala evidentemente VIP y tener obviamente hacer la oportunidad de kayak de paddleboard y también estar en el snorkel y demás ver a estos piqueros ver a todos y pues bueno por la noche tendremos que tener una cena especial en esta zona de las islas y disfrutar de toda esta maravillosa gastronomía y seguimos con una caminata justamente en la playa de Tortugabel que ya les mostré en el itinerario anterior centro de admiración y pues tenemos que tener a un chef que nos enseñe a hacer un delicioso ceviche ecuatoriano lo cual es maravilloso y acá les tengo un collage pequeñito de lo que tiene Galápagos ya hablamos de la playa de Garrapatero un tour en la bahía la estación de Charles Darwin Tortuga Bay en fin hay muchísimo muchísimo que recorrer a lo largo del camino y ahora en este viaje nos vamos a Isabela ya platicamos antes de Isabela pero bueno hay un recorrido todo lo que viene siendo la zona de humedales ya platicamos del muro de las lágrimas toda la explicación que se tiene toda la visita a la zona de las tintoreras que también ya la vieron hace un ratito y seguimos entre rayas pingüinos tortugas leones marinos pelícanos ojalá incluso tiburones de punta blanca y por supuesto los piqueros de patitas azules y pues miren este es parte justamente del encanto que tiene Isabela y pues hay que estar en toda esta región para podernos deleitar de todas estas maravillas acá está la playa de Concha Perla otra de las imágenes de los pingüinos de Isabela y pues ya les había mostrado antes reitero el muro de las lágrimas y la parte de las tintoreras acá tenemos los leones marinos las fregatas o fragatas no nos vamos a pelear con el nombre y las iguanas terrestres que son maravillosas recuerden que las terrestres son muy amarillas mientras que las otras son un tanto más tardas en la invitación de ayer creo que les mandaron una iguana súper linda con un colorido increíble y pues bueno tenemos que visitar la zona de Sierra Negra toda la zona volcánica de Galápagos que es lo que dio origen a estas islas explorar las tierras altas de Isabela y pues bueno está el volcán Chico y aquí vamos a poder ver gaviotas de Galápagos pinzones flycatchers búhos de orejas cortas en el camino podemos llegar a encontrar y este cráter se llega a equiparar con el Gorongoro de hecho es el segundo cráter más grande del mundo después del Gorongoro que está en Tanzania y vale la pena el esfuerzo de caminar y de estar ahí porque realmente van a ver cosas maravillosas y el paisaje es increíble y de aquí nos vamos a Guayaquil por supuesto y así es como concluye nuestro maravilloso viaje gastronómico pero vamos a ver este video la narración histórica del origen del encebollado nos lleva a Guayaquil a la ciudad verla del pacífico donde en los años 50 aparece como una opción al ceviche de balde al ceviche de pescado al ceviche de camarón entonces al necesitar una opción más económica para la gente alguien pensó en la yuca y en la albacora como el conjunto que da origen a este emblemático plato ecuatoriano cuando camino bien galante a cualquier hombre dejo callado porque esta maravita linda se come un buen encebollado hola que tal chicos como están a continuación vamos a preparar un delicioso encebollado veamos como se hace comenzamos haciendo un fondo con la cabeza del albacora para complementar el sabor vamos a incorporar ajo zanahoria apio albahaca hierbabuena y tallos de cilantro y vamos a colocar para que desde ya vaya cogiendo un poco de color ají para cerco o el conocido ají peruano dejamos cocinar este fondo o caldo máximo unos 40 minutos una vez que tengamos listo nuestro fondo vamos a tamizarlo o a colarlo y quedarnos solamente con el caldo cocinamos la albacora en el caldo hasta que esté totalmente cocinada retiramos la albacora cuando ya esté lista y la reservamos para posteriormente sacar láminas finas de este pescado luego vamos a cocinar la yuca cortada en cubos medianos en el mismo fondo donde cocinamos la albacora luego procedemos a hacer un reogo colocamos ajo cebolla blanca pibrito verde cebolla paiteña y ají peruano rehogamos esto hasta que los ingredientes se incorporen se ablanden suelten todo su sabor llevamos esta preparación a la licuadora y vamos a incorporar un poquito del caldo de la cocción luego colocamos el rehogo en la olla donde está el caldo de la cocción juntamos los ingredientes y procedemos y procedemos a servir espero hayan disfrutado la preparación de este delicioso típico encebollado guayaquil el encebollado socialmente tiene una importancia muy 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 grande en nuestra gastronomía debido a que por un lado se popularizó gracias al consumo de una proteína barata que en esa época era la albacora y también como un soporte para el trabajo a diario que nos daba la yuca a través de los carbohidratos entonces es como muy muy interesante como las clases populares pudieron atender un acceso a alimentos buenos y que también transmiten identidad pues yo no sé si en México podemos conseguir albacora o no pero yo igual por supuesto que una maravillosa sopa a ese estilo con otro tipo de pescado me podría encantar y ya nos está dando hambre y pues vamos a seguir con guayaquil y pues bueno obviamente nos faltó el postre pero a que no esperaban que el día de hoy hasta una receta iban a tener y como concluye este maravilloso viaje pues hay que ir al restaurante de Julián que está en una casa patrimonial que también es parte del encanto que tiene Ecuador y que tenemos que vivir en nuestro viaje gastronómico que vayan alistando a sus clientes para que vayan a Ecuador para esta semana santa o se vayan ya o se vayan ya aquellos que no tienen problema de horarios calendarios de trabajo y de niños y demás créanme que lo van a pasar súper súper bien y ahora vamos a platicar un poco más a detalle de los tesoros del Ecuador y pues bueno como ven Ecuador tiene muchísimo que ofrecer porque tenemos podemos visitar plantaciones de flores mercados indígenas ferias locales centros artesanales caminatas en las reservas naturales rafting, buceo el snorkel el kayak toda la parte de escalada o barranquismo la parte de canotaje piragüismo el kayak los parques nacionales las cabalgatas la arqueología que es también maravillosa las experiencias culinarias y más si hace nuestro programa culinario en especial escaladas en roca y avistamiento de aves y pues bueno ya que llegamos a Quito que tenemos este vuelo maravilloso directo desde la ciudad de México pues hay que visitarla y está esta ciudad a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar mira la belleza de la catedral justamente es muy en estilo gótico y pues bueno acá tengo una pequeña muestra de lo que hay que hacer sitios y actividades en Quito pues ver la catedral la plaza grande la iglesia de Santo Domingo la basílica del voto nacional justamente la iglesia de la compañía esto es realmente wow que les puedo decir con todo lo que tiene recargado en oro es realmente esta época de la colonia es increíble la famosa casona y la calle de la ronda la iglesia de San Francisco mira hacer el teleférico ver el panecillo Calacali Pululagua que está a las afueras y pues bueno qué hoteles podemos utilizar en Quito este es solo un pequeño ejemplo porque hay para todos los listos está el Tank Carlton está el Ila Boutique que a mí me gusta mucho el Swiss Hotel y pues bueno también tenemos acá el Casa Grande que es muy bello y mi favorito la Casa Gangotena que es un hotel boutique espectacular que incluso ha tenido premios por National Geographic y pues bueno desde Quito como ven aquí les mostraba yo cómo vamos a ir de Quito a Otavalo pues van a ser más o menos tres horas pero vamos a poder visitar todo esto que ven aquí en el recorrido y realmente merece muchísimo la pena son tres horas súper bien invertidas visitamos también hacia la zona obviamente de Mundo pues vamos a poder ver mariposas vamos a poder ver colibrís chocolate artesanal yo aquí en casa todavía tengo algunos chocolates por ahí que una amiga mía me regaló del Ecuador y son un deleite y también estamos a tres horas si se fijan casi todo está a tres horas para actividades en el Cototaxi pues son dos horas como les decía Roberto se pueden hacer caminos en bicicleta podemos hacer diferentes recorridos y pues bueno también se puede llegar incluso a tomar algunas bebidas aquí con el hielo o el deshielo que van y cortan los locales de los volcanes acá tenemos también la reserva ecológica de Antizana que está a dos horas para poder caminar a toda la parte de esta zona volcánica también están ciervos salvajes y pues ahora vamos a hablar de Río Bama Río Bama que es una ciudad que está en el corazón de los Andes fue fundada también en 1534 y pues aquí como estamos en el corazón de las montañas podemos ver también plantaciones de quinoa podemos ver también a los guanacos también podemos estar en la reserva del chimborazo y pues bueno aquí hay un colibrí en una churiragua que creo que es así como se llama esta planta que tenemos aquí esta flor y pues bueno acá tenemos todo el tema del burrito que les había yo contado ahora cuando se hace este maravilloso señor va y sube a los volcanes puede cortar un pedazo de hielo justamente y después hacen las bebidas y a esas bebidas quiero decirles que les llaman déjenme me acuerdo como es creo que es cuello de nuca o rompenuca le llaman rompenuca ¿por qué rompenuca? porque está tan frío por el hielo que viene de los volcanes que dicen justamente que cuando lo bebes te rompe la nuca pero bueno yo si el exceso de hielo o de frío no lo soporto la verdad a mí no no me va por ahí pero bueno en Río Bamba tenemos que esto está a una hora y media justamente toda esta estas maravillas y pues es muy importante que sepan que también parte de los programas que tenemos tienen un vínculo a proyectos de responsabilidad social por ejemplo existe este proyecto que en algún momento recibió un gran financiamiento por parte de Canadá para que justamente las personas tengan manera de trabajar y tener estas escuelas en las zonas rurales y es muy lindo también interactuar con ellos y saber que cuando estamos viajando parte de lo que están pagando los pasajeros pues van a estos proyectos de responsabilidad social pues también está la zona de Río Bamba a baños vamos a tener dos horas yo dulce de Melcocha de ahí soy yo quiero y toda la parte que ya hablamos hace rato justamente del Pailón del Diablo de las Cascadas del Rapel y toda la zona de aventura maravillosa y en Río Bamba tenemos esta increíble hostería la andaluza obviamente no es un hotel en cadena pero pues bueno vamos a tener este encuentro maravilloso porque la verdad es que es toda una belleza local ahora Cuenca Cuenca recuerden que es muy también al estilo de Quito patrimonio también cultural de la humanidad con muchísimos conventos plazas monasterios etcétera y pues bueno esto es parte justamente de lo que vamos a poder ver esta Catedral de la Inmaculada Concepción que ya vieron una foto antes acá tiene las cúpulas y si se fijan esta no tiene las cúpulas porque pesaban tanto que ya no las pudieron subir ya no las pudieron poner entonces quedó de alguna manera inconclusa entonces pues bueno así es este tema de lo que luego pasa con los grandes proyectos que llegamos a tener los humanos y que no necesariamente son como tan fáciles o tan viables pues de Cuenca a Gualazado tenemos 45 minutos y vamos a poder ir y ver cómo hacen todos estos tejidos de Icat Macanas y la Orquídea no hay mayor tema ya platicamos muchísimo de los sombreros de la Chola Cuencana del sombrero de Paja Toquilla recuerden no es Panama Hat y obviamente en la zona de Sixi que es una de las zonas en las que se puede hacer estamos a por ahí media de Cuenca donde se puede hacer y pues este sitio que a mí también me gusta muchísimo porque bueno hay que sufrir un poco con el tema de los spas y este Hotel Nova Aqua Spa aunque es una ostería la verdad es que yo por ese spa de ahí soy vámonos a descansar un poco y disfrutemos y relajémonos y Ingapirca Ingapirca que es este sitio arqueológico que ya les mostré hace un rato y está la iglesia del Biblian que les decía yo que se tiene una vista y unos paisajes espectaculares al subir ahí también de Cuenca está Saraguro para tener contacto con esta etnia los Saraguro hacen de lana de oveja este sombrero que ven pero si se fijan todos están vestidos en blanco y negro porque siempre están de luto luto permanente porque su pueblo fue conquistado por los incas y todos estos patrones que ven en los tejidos recuerden que no hay un diseño está en su cabeza y como ellos van haciendo los tejidos de alguna manera es parte del encanto estar en contacto con las etnias y en Cuenca pues tenemos el Hotel Victoria también tenemos este hotel que es la mansión de Alcázar que es tipo boutique el Carballo que es una casa patrimonial y el Oro Verde que también es una cadena y pues si nos vamos hacia la Amazonía evidentemente ya vimos la reserva de Yasuní vean aquí como los loros están rascando que están tratando de sacar sal ellos necesitan sal justamente y es parte son los lamederos de los loros lo que tenemos aquí y pues bueno aquí también hacer rafting ya lo habíamos visto y estos encuentros con la naturaleza maravillosos y mágicos yo sugiero que las personas estén cuatro a cinco días en la Amazonía entre el día que llegan el día que se van pues esos son días más relajados pero para hacer por lo menos dos o tres días completos más tiempo cuando la gente está tan acostumbrada a estar en las ciudades y todo les puede resultar incómodo y pues bueno está este maravilloso Napa Wildlife Lodge que es uno de los favoritos también a título de National Geographic y acá tenemos el Parque Nacional Yasuní que en 1989 fue se nombró como reserva de la biosfera y está justamente en esta región del Napa Wildlife Eco Lodge y es increíble pero tenemos noches de todos los tipos aparte del Napa Wildlife está la Selva Lodge está el Saja Lodge está la Casa del Suizo que es un poco más modesta y está Capawi a mí me encanta Capawi también es uno de mis favoritos y hablando de Guayaquil pues llamada la Perla del Pacífico evidentemente aquí pues hay plátano que le dicen banano camarón flores las frutas tropicales toda la parte de transición entre los Andes y la costa y pues está la Isla de Plata y en Guayaquil pues hay que ver el Faro hay que ver el Monte de Santana la Catedral la Iglesia de Santo Domingo y podemos hacer recorridos justamente para el cacao ir a las plantaciones de esa cacao conocer muchísimo más y tener justamente contacto con esto y encantarnos con todo lo que tenga que ver con el delicioso cacao y el chocolate también de Guayaquil a Salinas tenemos para ir a las playas dos horas también podemos ir al Puerto del Morro y ver delfines la Iglesia de San Jacinto el Morro que es muy linda y está hecha de carrizo esta iglesia está hecha de carrizo lo cual es increíble y está perfectamente bien preservada han hecho una gran labor a ese sentido y pues los manglares y demás ahora para ir a Cerro Blanco pues bueno vamos a tener contactos como este que justamente tiene muchísimo que ver con la parte de las aves y en Guayaquil pues tenemos desde un Wynnham el Oro Verde que son hoteles de cadena el Hotel del Parque que es sumamente lindo y también tenemos un Hilton un hotel de cadena y Manta Manta maravilloso para aquellos pasajeros que no puedan o no quieran ir a Galápagos pues en Manta se pueden llevar muchas sorpresas porque además de que es el lugar original del sombrero de Pajatoquilla y que van a poder ver cómo se hacen los barcos en el astillero y toda la parte artesanal pues pueden llegar a tener encuentros dobles tanto de lo que sería como amazónico como al estilo de las Galápagos así es que Manta es un refugio silvestre realmente increíble lo que se puede tener en toda esta zona porque miren si van a la Isla de la Plata se pueden llegar a topar con todos estos animales que también son de los que van a encontrar en Galápagos entonces pueden tener muy buen encuentro y un viaje extraordinario sin ir a Galápagos también yo sé que Galápagos puede ser parte del highlight pero no todo el mundo necesariamente lo puede hacer y pues a tan solo 20 minutos justamente está este parque nacional que también nos brinda diferentes tonos de agua y experiencias e incluso un sitio arqueológico y en Manta tenemos el hotel Balandra sería como de lo más correcto así como el oro verde también que es de 5 estrellas y después pues de Galápagos que ya les conté vamos a ir desde Quito o desde Guayaquil tenemos 35 minutos a Guayaquil y después una hora de espera o el vuelo justamente de una hora y media para poder llegar y pues bueno Galápagos como les decía está a 970 mil kilómetros de Ecuador continental son islas de origen volcánico hay 14 islas mayores y 60 islotes y rocas y pues bueno ya vieron buena parte de la fauna y de la flora creo que ya más bien ustedes me pueden explicar a mí Tortuga Bay la estación de Darwin la playa de Garrapatero la parte de la bahía Bartolomé hermosísimo Bartolomé preciosísimo 45 minutos aproximadamente y después hacemos por tierra y después embarco dos horas para poder llegar a Bartolomé desde Santa Cruz y pues bueno para ir a esta zona también y ver a los leones marinos y la iguana terrestre tenemos 45 minutos y luego una hora y media por barco esto es cuando hacemos las excursiones nos quedamos en Santa Cruz y podemos hacer las excursiones por el día a las diferentes islas muchas personas se acostumbran a hacer esto y es una extraordinaria manera de conocer Galápagos quedándonos en Santa Cruz acá tenemos a la famosa iguana terrestre en Simul o Irapinzón una hora 40 embarco las embarcaciones pueden ser compartidas o pueden ser privadas llegamos a también a chartear en privado para clientes muy especiales y pues bueno acá está la parte de tijeretas que llegas en auto Kikorock embarco y la isla de Lobos también embarco dos horas más o menos aproximadamente es lo que se hace y pues acá tenemos también cómo vamos a llegar de Santa Cruz a Isabela para poder hacer toda esta parte que ya les comenté hace un rato de las tintoreras los pingüinos el muro de las lágrimas y la playa de Concha Perla ahora cruceros hay y barcos hay de todos los tipos de lujo de primera clase en fin hay de tipo superior la verdad es que está por ejemplo no sé déjame pensar está La Pinta esta isleta también Celebrity tiene un crucero de siete noches por Galápagos y pues dependiendo del tipo de embarcación es también que se pueden tener diferentes encuentros ahora Galápagos ya no es lo que fue hace muchos años hoy día Galápagos tiene muchísimos hoteles que ofrecer está por ejemplo el Iwana Crossing en cuatro estrellas está el Waterfront Inn está también un campamento que se llama Safari Camp está el Cúcube está el Solimar está uno antes de cambiarme tradicional que es el Finch Bay tiene ciertos inconvenientes en el sentido de las caminatas que hay que hacer etcétera pero bueno hay gente que les gusta estar ahí y está bien también el Finch Bay y el Royal Palm que es uno de los que más me gusta que es maravilloso que tiene una vista en alto sería tipo las brisas para que comprendan el concepto y uno que es extraordinario que se llama Picaya pero Picaya lo que tiene es que estás bastante lejos de todo pero igual el hotel es espectacular realmente es maravilloso pues vamos ahora a los restaurantes en Quito está el Teatrum está el Sasu para que nos siga dando hambre Guayaquil está Lo Nuestro y Casa Julián en Cuenca Rainitanda perdón y Tiesto son un deleite y pues los camarones que ellos les dicen langostinos para nosotros sería camarón grande el locro de papa la fritada que es con carne de cerdo el ceviche de camarón ya también vieron videos hace rato el cuy también el encocado de pescado el maito de pescado el bolón de verde la sopa que rico la sopa marinera el pan de yuca obviamente una langosta siempre va a ser un deleite el arroz marinero ahora transporte pues bueno les decía que tenemos el vuelo directo e internamente se puede utilizar avianca o lan para los vuelos internos entre Guayaquil Galápagos etcétera y esta es parte de la flota es un ejemplo de la flota que llegamos a utilizar de vehículos allá siempre los pasajeros lo más importante para nosotros que vayan cómodos vean cómo utilizamos este tipo de camioneta para sólo dos pasajeros una minivan para 3 a 5 este tipo de camioneta van de 6 a 7 y como si van 8 o 14 un minibus y 15 a 20 ya un autobús completo como tal ¿no? pero pues recuerden que todo se puede y esta es mi imagen para dejarlos como en un cierre maravilloso con un video increíble de Ecuador con la maravilla que son los colibrís no se olviden de pedir los videos por Whatsapp para Cierre para Cierre Todo lo que tú has soñado hoy lo tienes junto a ti Si cierras tus ojos y respiras lo puedes sentir Un enorme paraíso que va contigo a reír Ecuador está aquí Niños con más de un corazoncito queriendo latir Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir Ecuador está aquí Cada sueño es un milagro Cada palabra en tus labios, cada camino a seguir Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Cuenta esa lluvia, río y mar, montañas, cielo, trigo y pan Y lo verás Porque en Ecuador estás Como el nado de un delfino, como el ave y su cantar Amando un lugar que te regala otra oportunidad Tierra de paz y esperanza, de amor y amabilidad Ven aquí lo verás En cada persona que te habla En cada amanecer tu alma con más fuerza brillará Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Vuelves a ser lluvia, río y mar, montañas, cielo, trigo y pan Y lo verás Ama la vida, tu mañana y porvenir Ama la vida y la razón de estar aquí Vuelves a ser lluvia, río y mar, montañas, cielo, trigo y pan Y lo verás Porque en Ecuador estás Porque en Ecuador estás En la vida y la razón de estar aquí En la cruz de la, en el país está, porque en el futuro está. Pues sí, amemos la vida y es un gusto el haberles presentado Ecuador al estilo de World Experiences. Yo sé que surgen varias inquietudes. PCR, recuerden que nuestro aliado y nuestro amigo para viajar ya, si nos queremos ir a Ecuador este fin de semana, tómense su PCR hoy y con eso pueden entrar a Ecuador. Ahora, hay un tema. A mí en lo personal me gusta dejar galapagos al final. Entonces, galapagos pide el que tengas una prueba PCR de creo que 72 o 96 horas. No pasa nada. Haces tu recorrido de Quito, te vas a la selva y antes de irte a la selva, te tomamos la prueba de PCR, regresas de la selva, vuelas a galapagos, haces galapagos, regresas a Guayaquil o a Quito y te regresas. Toma tu PCR, obviamente, desde México. Eso sí, y no tienes mayor problema. Pueden llegar, si no quieren más que una sola PCR, pues se la toman en México, entran a Ecuador, vuelan a galapagos primero, hacemos todo el programa con galapagos primero y después seguimos y no tienen ningún problema. Creanlo que lo van a disfrutar muchísimo. Es una súper opción para esta Semana Santa o para cuando quieran, porque al estar en el Ecuador justamente el clima es súper benévolo y es maravilloso. ¿Qué te pareció, Roberto? Me encanta. A ver, me encanta Ecuador, me encanta Galapagos, un país con una historia increíble, bonita arquitectura. Qué pueblo más bello en todos sus aspectos. Claramente la naturaleza jugando un factor importantísimo. Y la joya, y la joya galapagos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes en continental un país increíble y en el mar este espacio que es de todos nosotros, de todos nosotros, de toda la humanidad, patrimonio de la humanidad, muchas formas de visitarlo y obviamente se tiene, tiene que ser creo que uno de los viajes que podríamos planear. Pero claro, la vida, tiene que estar en la lista de los viajes de la vida, sí, sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. No necesitas visa. ¿Qué necesitas? Recuerden que se los hemos dicho, e incluso en el seminario de los pueblos hace dos semanas o tres semanas, les mostramos los diferentes tipos de PCR. Creo que Arturo también tiene por ahí justamente los diferentes pruebas, pero es todo lo que necesitas. Hoy día el cubrebocas y la PCR van con nosotros a todos lados. No queda más. La PCR claramente ya llegó para quedarse y más desde la semana pasada, el 6 de enero, que la pusieron Estados Unidos en obligación para entrar. Pues bueno, 72 horas. Aquí vamos a tener eso y todo va a ir cambiando. ¿Qué recomendación? Claramente, si empiezan a ver hoy los viajes de Ecuador y vamos a pensar, como decía Ophelia, que puede ser un gran pretexto en Semana Santa, vamos a decirles lo que hoy es y obviamente si llega a haber algún cambio, pues se los vamos a hacer llegar en el momento que nos los pidan. Pero ahí, y esa es la importancia de tener estos webnes y estos acercamientos. Y una de las cosas que siempre hablamos es del profesionalismo, que tratamos de atenderlos a todos ustedes, diciendo exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Yo es un destino que me encanta, pero me encanta el Amazonas, me encanta el tema de las ciudades, me encanta el Galápagos. Mientras el cuerpo todavía me lo permita, en todos los viajes tiene que estar la parte de aventura. O sea, para mí ir a Ecuador y no hacer la parte de la Amazonía, es realmente, créanme, la Amazonía brasilera tiene su encanto, pero la ecuatoriana es fenomenal, la peruana es también increíble. Porque podemos, en este momento no, aclaro, en este momento no, por las restricciones que hay en Perú, pero en otro momento se podrá combinar también Ecuador con Perú y créanme que lo van a pasar bomba. Pero me encanta en este momento, aunque se oiga mal lo que voy a decir, que Perú esté cerrado, porque le da todo el chance de que realmente le dediquen el tiempo de un viaje a Ecuador. Ecuador te puedes estar dos semanas fácilmente y lo vas a disfrutar muchísimo. Porque muchas veces lo que hacen es que ponen Ecuador como de rellenito, pero la verdad es que Ecuador amerita un viaje completo. Es una maravilla. Creo que cada país tiene tanto encanto y tanta magia que vale la pena disfrutarlo. Y háganlo. No importa si lo hacen en diciembre, no importa si lo hacen en verano, no importa si lo hacen en Semana Santa. Cuando sea, Ecuador les va a encantar. Eso sí les puedo decir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mira, aquí Gabriela nos pone que ella ha estado en Quito, Guayaquil, Galápagos y quiere regresar. ¡Claro! Era este país, ¿no? Este país te da ese tema. Recordarán que invitamos al embajador hace el año pasado a que nos platicaran como la geografía y la historia de aquí. Y hoy fue buscar un tema más de producto, más entendiendo en Work Experiences qué es lo que se tendría que visitar y cómo se tendría que visitar este lugar. ¿No? Ophelia, es que sí. Tenga el cuadro de las PCRs, pidan los videos. Recuerden que también en el WhatsApp de Petra están los... ¿Cuántos webinars llevo ya? ¿43, 42? Ya no sé cuántos. 43, porque acuérdate que hubo una semana que tú hiciste dos. O sea, si estamos en la semana 42, tú llevas 43. Los 42 anteriores y este va a quedar ahí. La verdad es que lo van a disfrutar muchísimo. Y denle una revisada a los gastronómicos de Sudamérica también. Hoy incluí otra vez el gastronómico de Ecuador, pero no lo puedo resistir, ¿verdad, Roberto? Eso de que nos gusta comer bien. Los gastronómicos van en todos lados. El otro día les voy a platicar para que me entiendan cómo estábamos. Ayer habló con Ofelia y me dice, oye, tenemos esta agencia que nos está pidiendo, que me contactó cuando yo estaba hablando en este webinar y me pidió unos gastronómicos en no sé qué lado. Le dije, oye, tú estás hablando en ese webinar de México. ¿Cómo salió? Que le estás ofreciendo al otro lado del mundo algo gastronómico. Pero así es sobre el tema gastronómicos y sus viajes. Están muy simpáticos. Y bueno, es un pretexto. Sabemos que hoy tenemos... Hay viajes de todos. Hay viaje de una forma y otra viaje de otra forma. Hay viajes que enfocamos mucho en los esfuerzos gastronómicos. Ayer veíamos el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe es un viaje gastronómico prácticamente todo el viaje. Y así es. Y así se van dando en los diferentes lugares. Cualquier degustación y cata, pues tienes que comer. Además, todos los días... Tenemos la mala costumbre de comer por lo menos tres veces al día. Hay un par de snacks ahí en bitum, ¿no? Entonces, maravilloso. Tenemos vuelos directos a Ecuador. También se tiene... No tiene que decir nada más que en México, Quito. Bueno, obvio, los que estén en provincia, llegar a Ciudad de México, no importa si están en Monterrey, si están en Puebla, si están en Hermosillo, si están en Chiapas, si están en Campeche, pero la verdad es que es una maravilla el vuelo. Salense a la tarde el vuelo. Entonces, les da tiempo de llegar el mismo día, estar en Ciudad de México y después trasladarse a Ecuador. Y el regreso, a veces nos hacen la travesura de que lo ponen a las 12 de la mañana o a las 9 de la mañana. Eso no depende de nosotros, pero no importa, porque descansas un rato y luego te llevamos al aeropuerto. La verdad es que Ecuador es una maravilla. Aprovechen que está abierto. Y sí, ya veo que Arturo ya nos mandó al Cajú. Bueno, ya sabes que el Cajú es Cajú. Ecuador. Un buen amigo se casó allá y traumado por una cosa que no encuentro y pregunto y pregunto y pregunto. De entrada me pareció algo sorprendente porque fue en Guayaquil. Entonces, una boda que está muy inteligente, pero los novios se ponen en la entrada. Entonces, los novios saludan a todos al inicio. ¡Qué maravilla! Porque ya no tienes que ir por todas las mesas. ¡Qué maravilla! La verdad es muy inteligente, pero era una boda muy grande y pues ya la fila creo que duró 20 minutos o media hora, ¿no? Para entrar. Pero bueno, eso estuvo muy interesante. Pero lo que fue sorprendente es que en el plato de postres había unos tipos cerezas con masa. ¡Eran una locura! ¡Una locura! Y yo a todo el mundo le he preguntado a estas cerezas con masas y no he podido encontrarlas. Pero bueno, esa es una tontería de postre. Pero no saben, la comida, ya veíamos los videos de cómo hacen los cevichas. Ojo, todos tenemos esa influencia de los pescados, de los mariscos, teniendo el océano que tenemos y lo que nos dan claramente. Ofelia, a ver, hoy, y lo platicábamos, ¿no? Sacamos varios expedientes de Ecuador en estas fechas, el año pasado. Y seguimos pasando. Y tenemos ahorita unos para Semana Santa y ya tenemos también varias peticiones. O sea, ¿qué quiero decir? Es un destino que se puede operar. Es un destino, ojo, vuelvo a decir, y lo hago siempre en hincapié, pasajeros responsables. El tapabocas, siempre. Su botellita de alcohol, siempre. Tenemos que ser responsables en esta forma y es una forma que tenemos que viajar. Empezamos por la PCR, ¿no? Pidan de Arturo el cuadro de los pruebas, si es que lo necesitan, de las diferentes pruebas, pídanselo en el WhatsApp de Petra, ahí pídanlo. Pídanlo, pídanlo, pídanlo. Utilicen las herramientas que tenemos, no importa si son los cuadros, si son los videos, si son los webinars anteriores. Y si necesitan algo para cerrar su venta, llámenos. Está Ophelia, estoy yo, está Arturo, estamos todo el equipo de Petra para apoyarlos. Aquí lo que necesitamos, hoy más que nunca, es apoyarlos en los cierres de ventas. Entonces, lo que necesiten, por favor, no duden, no duden en buscarnos, ¿no? Y si me permites, Ophelia, voy a arrancar el cajuta, Arturo, por favor. ¿En cuántas regiones se segmenta a Ecuador? Muy bien. Dijimos que eran los cuatro mundos. Siguiente, por favor. Silcor, Maribel y Aarón. Siguiente. ¿De dónde deriva el que los zaraguro están de luto siempre? ¿De dónde deriva el que los zaraguro están de luto siempre? Recuerden, porque el Panama Hat ya están tratando de que justo no los vinculen a Panamá, ¿no? Qué influencia la de Bruce Bates, ¿no? Qué increíble, además son una belleza. Son unas... Increíbles, increíbles, la verdad, sí. Muy bonitos. Leroux, Israel y Maribel. Siguiente. ¿Quién nombró al sombrero típico del cajador como Panamá? Y las acabo de soplar sin querer. No acordaba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos volcanes hay en la denominada Avenida de los Volcanes? Más de 50 en 300 kilómetros. Eso les comenté. Gracias. Leroux, Maribel, Israel. Siguiente. Nombre de los dos volcanes más representativos del Ecuador. Muy bien. ¿Qué tal con el hielo rompenucas, eh? Los volcanes. Leroux, Maribel, Israel. Siguiente. ¿Cuál fue el muro de las lágrimas hasta en 1959? ¡Una prisión! Siguiente, por favor. Leroux, Maribel y Cecil. ¿Las iguanas terrestres y las iguanas marinas tienen los mismos colores? ¡Una prisión! ¡Una prisión! ¡Una prisión! ¡Una prisión! Muy bien. Siguiente. ¿Qué? ¡Acavamos! Queda en tercer lugar Israel Rojas. Muchas felicidades. Maribel en segundo. Y Leroux en primero. Muchas felicidades a todos por participar. Y bueno, muy contentos de tener el webinar del día de hoy. Sí, me preguntan si los mexicanos pueden ir a Ecuador. Hoy pueden ir. Hoy. No sé mañana. Hoy pueden ir. Y ya, chao. Adiós. Entonces, es un gran pretexto y un país que se puede visitar. Por eso planeamos este webinar también, para que tuvieran un destino que está abierto. Recuerden que África para safaris también está abierto. Maldivas está abierto. Uruguay está abierto. Estados Unidos con sus restricciones, pero se puede ir. ¿Qué otro país de Sudamérica? Bolivia también lo hemos estado vendiendo. Costa Rica. En fin, sí se puede hacer varios lugares. No todo, pero ahí vamos. Muchísimas gracias, Samuel. Aquí me dice Ofelia y Roberto. Muchas gracias. Gracias, Samuel, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en un webinar más. Terminamos el día de hoy. Recuerden que a las 5 de la tarde los voy a invitar al webinar que tenemos de destinos. Con GMA, que es el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas. Invitamos a Cuba, que mucha gente estaba preguntando por Cuba. Invitamos a Japón. Invitamos a España y Estados Unidos. Entonces, hoy a las 5 de la tarde vamos a tener estos, por si nos quieren acompañar. Y mañana invitamos a unos amigos y a una amiga. Mañana vamos a tener a los cruceros Princes y van a estar nuestros amigos de Navitur, Erwin Romero y Jaime Rogel. Entonces, mañana vamos a ver lo que es el producto de Princes, que también es muy importante empezar a ver las navieras, qué están haciendo al respecto. ¿Y qué? ¿Qué producto hay hoy que se puede disfrutar? No, aquí ya veo a Pepos, mi hermano, que nos saluda. Y yo también saludo a Pepos. Y nos vemos mañana. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde con GMA. Y mañana a las 12 del día con cruceros. Y Princes va a estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. 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 Gracias.